Los cantores que callan con la muerte solamente jamás El canto cae a la vida Porque la vida misma está arrancando Si se calla el canto Oiga el espanto La esperanza, la luz y la herida Si se calla el canto Se quedan solos Los humildes corrientes de los diarios Los obreros del pueblo se persigna ¿Quién habrá de luchar por su salido? Que al ser de la vida, señores Si el que canta No levanta su voz en la tribuna Por el que sufre Por el que no hay ninguna razón Que nos condene andar ¿Quién habrá de luchar por su salido? ¿Quién habrá de luchar por su salido? Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su brito Que mil guitarras de sangre de la noche De morcar la canción Ahora increíble Se va a cantar Calla la bitch ¡Gracias!